¿Una mi mujer? Ataques mortales contra tres salones de masajes asiáticos en la ciudad estadounidense de Atlanta. Han sido asesinadas al menos ocho personas, seis de las cuales son mujeres de origen asiático, y otra persona resultó herida. El supuesto autor de los tiroteos, un hombre de 21 años, ha sido detenido. La policía está investigando lo sucedido como un robo, pero algunos medios señalan que pudo haber una motivación racial. Según una ONG dedicada a prevenir la discriminación asiática, esta comunidad ha sufrido casi 3.800 incidentes racistas desde el inicio de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos.